El tiempo vuela y es el pasado el que regresa Descubriendo las heridas del ayer Y en sus rincones vienen visiones y promesas Esa luz de imagen que solía ser El juego comienza y es el corazón el que tropieza Por dejarse amar se deja controlar Y entrego mi esencia abriendo las puertas a mi espacio Y a mi rata y escucha cuando digo que solo quiero amarte A ti escucho lo que dices Pero el pasado lleva cicatrices Que solo el tiempo me podrá curar Y escucha cuando digo que solo quiero amarte A ti 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 Gracias por ver el video